Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Pues sí, hoy en la mañana se convocó de última hora una rueda de prensa, con el presidente Ramírez Barba, donde ya anuncia que se va. Pero ya te la solías, ¿no, Carmen? Mira, es que hubo un momento en donde se rumoraba que no se iba a ir. Que él mismo había dicho que no quería irse y que la ley no lo obligaba, porque si se iba, ¿quién se quedaría a coordinar el grupo? ¿No? Porque, bueno, van varios que se van a ir, que van a salir. Entonces, esto ya venía como un rumor que se venía manejando que no se iba a parar. Finalmente, hoy anuncia que sí se va. La licencia se irá a partir del día 29 de marzo. Él estima que el Pleno está aprobando esta licencia en la sesión del 22, es decir, en dos semanas, y porque se va a campaña por la Diputación Federal. ¿Las campañas federales empiezan el 30 de marzo? 30. 30, ¿verdad? Como la de gobernador, la de senadores. ¿Las diputadas locales y alcaldes no? No, la de alcaldes empieza el 29 de abril, y la de diputados, si mal no recuerdo, el 14 de mayo, más o menos. Sí. Por ahí, más o menos por ahí van las fechas, porque son 60, perdón, 90, 60 y 45 días de campaña. Muy bien. Bueno, pues él ya se va el 29, sería efectiva esta licencia. Le preguntábamos quién se quedaría en la coordinación, dice que tendrá una decisión que tiene la dirigencia estatal del partido, pero bueno, te comento que ya consultando a varios legisladores, se perfila Jesús Oviedo para quedarse como coordinador, habrá que confirmarlo y si la dirigencia... Oye, ahí, a ver, hay una grillita, porque acuérdate que si no se da la alianza PAN-PRD en alcaldías, en Cortazar, el PAN tendría que designar candidato, y yo creo que Jesús Oviedo es un fuerte prospecto. Exactamente, exacto. Sí, 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 entonces hasta... Que creo que todavía queda una instancia, van a pelear esa instancia con muy pocas probabilidades de rescatar la alianza. Quedan pocas, pero ellos están como muy confiados, los dos están como muy esperanzados, al menos en el PAN, que yo podría decir que sería el PRD el que estaría más preocupado, pero en el PAN están muy confiados y que la Sala Superior les va a dar la razón, porque así es como se han manejado coaliciones en otros estados, como Aguascalientes y como Coahuila. Entonces, confían en que estos precedentes que existieron en años pasados y recientes, en el caso de Aguascalientes fue en el 2016, les den el aval a la Sala Superior para que pueda mantenerse la alianza, la coalición, y pues bueno, vamos a estar igual pendientes, pero hasta el momento, así como teniendo coalición y todo, quien se perfila sería Jesús Oviedo, también estaremos viendo, porque pues otra carta fuerte que ya se les fue, Beatriz Hernández, a quien también mencionaban como posible coordinadora. La próxima sesión se van a ver dos asuntos, bueno, la licencia de Héctor Jaime, digo, entre los muchos que se van a ver, pero dos políticos, y también este tema de los nuevos integrantes de comisiones que van a sustituir a Beatriz Hernández en gobernación. No, Arnaldo, déjame comentar, en este preciso momento se está tocando el tema de las modificaciones en las comisiones, de hecho están en ese punto, ahorita en la sesión, ya desde hoy se va a estar formalizando la salida de Beatriz Hernández, de gobernación y de justicia. Muy bien, ¿hay sesión hoy? Sí, estamos en sesión, ¿sí? ¿Y quiénes se perfilan para ocupar esas posiciones? Eso es lo que, pues es que yo le estuve buscando y como que no me daba. Lo que adelantaba un poco Héctor Jaime es que tal vez en justicia se quede Guillermo Aguirre, conseca, en la Secretaría de Justicia, que es la que ocupaba Beatriz Hernández, y lo único que también pudiera entrar sería que Brunel, Álvarez Brunel, Juan José Álvarez Brunel, se vaya a gobernación. Él actualmente solamente forma parte de la Comisión de Justicia, tal vez vaya a ocupar este lugar. Y sí, de hecho, mira, en ese momento está Beatriz Hernández en pleno, subiendo a defender su lugar en la Comisión de Justicia. Va a dar un buen discurso, ya no te distraigo para que estés atento y al rato leerte en la nota de Zona Franca, porque sin duda va a ser consideraciones políticas. Así es, sí, Arnaldo, pero nada más déjame comentarte bien rápido. Dime. Es bien interesante una iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario del PRI para finalizar o para llevar al Código Penal el Acordo Callejero. Hace una semana se presentaba el Acordo Callejero para que quedara en la Ley de Atención a las Mujeres, no recuerdo exactamente cuál es su nombre, pero ya se lo digo. ¿La Ley de Acceso? ¿Acceso? A una vida libre de violencia. Exactamente. Para que quedara establecido, pues bueno, hoy se presenta la iniciativa para que el acoso callejero también vaya al Código Penal y se estaría funcionando de los seis meses a los cinco años de prisión, cinco años cuando se trate, cuando la víctima sea menor de edad, adulto mayor o alguna persona con discapacidad. Y si es menor de edad, aplicaría el acoso callejero, se perseguiría de oficio. Así es como viene la iniciativa privita. ¿Crees que reciba respaldo de las fracciones, del resto? Pues esperemos que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Pudiera ser que sí, estamos pendientes en la revisión que se haga en la Comisión de Justicia, pero yo creo que sí. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Sigue en la sesión. Al rato leemos tu información. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, Carmen Pizano.